Dímelo Zef, yeah, fanboy, hey, yeah Muevelo mami, get it, con lo mueve, no párenos, párenos Muevelo mami, get it, con lo mueve, no párenos, párenos Tráeme dos hookies, botellas, porque esta vaina se prendió Cuando ella sale a la calle, se roba toda la tensión Muevelo mami, get it, con lo mueve, no párenos, párenos Muevelo mami, get it, con lo mueve, no párenos, párenos Muevelo, muevelo mami, tabela ese booty cayendo Dale menea a lo mami, que esto se está prendiendo Sigue moviéndolo mami, porque tú rompen el party Cuando sale por Miami, se pone Louis Versace Y unos chores que me encantan, que se les sale la chapa Baby, te ves bien bellaca, quiero mezcerte en mi hamaca Tú eres una dura mami, y eso tú lo sabes Tú eres una dura mami, y eso tú lo sabes Cómo tú mueves ese c***, no quiero que pare Cómo tú mueves ese c***, no quiero que pare Muevelo mami, get it, con lo mueve, no párenos, párenos Muevelo mami, get it, con lo mueve, no párenos, párenos Tráeme dos hookies, botellas, porque esta vaina se prendió Cuando ella sale a la calle, se roba toda la tensión Muevelo mami, get it, con lo mueve, no párenos, párenos Muevelo mami, get it, con lo mueve, no párenos, párenos Muevelo, muevelo mami, está vela ese booty cayendo Ya le menea a lo mami, que esto se está prendiendo Don't stop, ten y dámelo No, 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 no Gracias por ver el video